Bueno, el estado de ánimo es malo, al final en las dos primeras jornadas de liga hemos conseguido cero puntos. Está claro que no hay nuestra intención de entrar en la competición de esa manera, pero bueno, hay que digerirlo, pensar en el San Cristóbal y conseguir los tres puntos para intentar cambiar un poco la dinámica y bueno, con eso vamos esta semana intentando trabajar para llegar de la mejor manera posible al partido. Bueno, yo creo que más que en la fase defensiva, yo creo que en las dos áreas, ¿no? Somos malos hoy en día en las dos áreas, en la nuestra y en la contraria, y ahí están los números, un gol a favor, cuatro en contra, cero puntos, no hay más análisis que ese. Bueno, al final somos un equipo que se nos cataloga como ofensivo, al final tenemos que dar más situaciones de gol, tenemos que generar más situaciones de ventajas en el área contraria, cosa que a día de hoy hacemos poco y contra más generamos, más probabilidades tendremos de marcar. Si somos capaces de generar mucho en campo contrario y generarnos pocos problemas en el propio, pues ahí está la mejora del equipo y ahí será cuando empezamos a conseguir puntos. Bueno, es un equipo que al final lleva compitiendo muy bien en tercera división, el año pasado se metió para jugar, para intentar meterse en playoff, es un equipo que se ha reforzado bien, Oliver siempre dota a sus equipos de mucha intensidad, de rigor, táctico y que nunca lo pone fácil. Sé que va a ser un partido muy difícil sabiendo que ellos están en esta forma mejor que nosotros, nosotros venimos con las urgencias de perder dos partidos, lo tenemos todo en contra, pero bueno, si queremos revertir la situación solo falta que nos pongamos a trabajar y lo consigamos. ¡Gracias!